Buenos días chicos. Ahora, me piden la última fórmula, ¿no? Bien, a ver, 1 por 2 por 3, 2 por 3 por 4, 3 por 4 por 5, te diría 4 por 5 por 6, etc. Entonces tenemos ahí tres números consecutivos, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, terminaría en n por n más 1 por n más 2, que no sabemos quiénes son, y cuál sería la fórmula, la fórmula, entraríamos 3, pero el que sigue, n más 1, n más 2, n más 3, por n más 3, y como son 1, 2, 3, 4, dividimos entre 4, ¿no? Al igual que aquí eran 1, 2, 1, 2, agregamos el que sigue, entonces habrían 3, 1, 2, 3, dividimos entre 3. Bien profesor, gracias. A ver, un minuto para poder borrar ya todas esas fórmulas de la pizarra y entrar a ejercicios prácticos. Gracias. Gracias. Listo. Vamos con... Con el primer ejercicio. Todos tienen ahí, ¿no? A ver, ven en el chat. Alguna conversación. ¿Qué es lo que me quieren decir? Camargo. Ya, muy bien. Je, je, je. Sos grande, si usted dice. Ya, vamos a ver. Muchachos. Ahora sí. El resultado de la expresión que quiero que me pongan, pónganmelo así como muéstrenme su cuaderno con el número grande nomás. Ya, para no estar agrandando cada uno y luego pasando al otro. ¿Ya? Va a ser algo más rápido. A ver. Ahí viene la expresión E. La expresión E que es igual a A más B más C. Donde A... es la suma de 1, 2, 3, 4, hasta 58. Donde B es la suma de 2, 4, 6, perdón, aquí es menos 0. 1, 2, 3, 5, 7, 9, hasta... 1, 2, 3, 5, 7, 9, hasta... Entrégueme el resultado de la expresión E. A más B más C. ¿Hasta? ¡Gracias. Gracias. Profe, ¿revisó su chat? Profesor. Profe. Taipe. Taipe. Santa Cruz. Taipe. ¿Acaso la suma está mal, Taipe? Más bien Camargo sí ha hecho la suma bien. Camargo. Quiménez, Profe. Contreras. Santa María. Contreras. Quiménez, Profe. Contreras. Jiménez. Santa Cruz. María. Santa Cruz. Solano. ¿Quién más dijo? Solano. ¿Cómo? Solano. 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 Santa María. Santa María. Esquerre. Lizano. Chávez, Profe Chávez. Esquerre. Chávez, Profe Chávez. Chávez. Lizano. Manrique. Villafuerte, profesor. Lizano. Y Villafuerte. Solano. Solano. Ya. Ahí quedó todo. ¿Ah? ¿Quién dijo? ¿El último? Profe Rivera. Mira el chat. Listo. A ver. Los anotados. Para que no digan que no dio oportunidad. Contreras. Jiménez. Santa Cruz. Santa María. Esquerre. Chávez. Lizano. Villafuerte. Solano. Vera. Y Camargo. Profe. Yo le dije. ¿Cuál es su apellido? Centeno. Ya. De Camargo ya le revisé. De Santa Cruz. También ya tiene correcto. Porque ese resultado. No. Perdón. 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 Está mal. Santa Cruz. Es Camargo. Nada más. Camargo. El de Camargo. Ahorita. Ahorita en el chat. Solamente Camargo. Es el único. Que por asistencia puntual. Ya tiene dos. Ahora tiene cuatro ya. Ahora vamos a ver. Contreras. Muestre. Yo le envíe en el chat. Profe. Yo le envíe en el chat. ¿Quién? ¿Contreras? Rivera. 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 Está mal Rivera. Rivera. Jóvenes. Ahora sí voy a proceder. Contreras. Muéstrame. Como le dije. El número grande. Soy en el chat. Contreras. Correcto. Lo check. Jiménez. Jiménez. Te dije el número grande. No lo veo. Ya. Ya lo vi. Pero para el próximo número más grande. de Santa María. A mí también me sale cuatro mil quinientos noventa y uno. Profesor. Está mal señorita. Está mal. Profesor. La suma. La suma. ¿Usted está pidiendo esta suma? Por eso sale cuatro mil quinientos noventa y uno. No estoy pidiendo la suma. Es la suma de A más B. A la cual usted. Es que cambió el final. Es A más B. Y luego tiene que restar C. Bien. Este. Santa María. Ah. Ya. Era así. ¿Se lo cambió? Primero dijo suma de todo. Y después dijo que lo restáramos. Profesor. Era suma de todos. Bueno. A más B. No. Era A más B y menos. Pero si ahí. Ahí está. Miren. Ahí está la pizarra. Bueno. Santa María. Santa María. A más B menos E. Santa María. Lizano. 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 Correcto. Lizano. Santa María. Bien. Correcto. Esquerra. Santa Cruz. Santa María. Correcto. Ya lo anoté. Esquerra. También. Correcto. Esquerra. Profesor. ¿Podría leer su chat? Vía Fuerte. O se lo muestro. Vía Fuerte. Solano Ibera. Solano. Solano. Ya. Solano. Correcto. Profesor. Vía Fuerte. Solano. Correcto. Vía Fuerte. Correcto. Falta Vera. Centeno y Chávez. Profesor. 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 Un momento, profe. Es que voy a corregir. Profesor. Le habla a Taipe. ¿Podría ver su chat? Ya lo corregí. Es que no vi la resta. Señorita, ¿no tiene cámara? Sí, sí tengo. Se lo voy a mostrar. Pero muestra. Profesor. Solamente el chat. Solamente. ¿Qué puedo corregir, profe? Taipe. Correcto. Ahí va. Taipe. Taipe, Taipe, Taipe. Profesor. Santa Cruz. Pérez. Taipe. Taipe. Santa Cruz. A ver. Santa Cruz. Profe, profe. Ya lo tengo, ya lo tengo. Lo había mostrado mal. Santa Cruz. Correcto. Profe, ya lo corregí. Ya lo corregí, profe. ¿Quién dijo? Su apellido. Yo digo, profe. Yo digo. Chávez, Chávez. Chávez. Apellido, apellido. Chávez. Chávez. Muestre. Aquí lo corregí. Aquí, aquí lo corregí. Ah, correcto. Vera. Al no haber Vera, paso Centeno. Correcto. O sea, Vera no presentó. No tuvo tiempo de corregir. No, Vera, ya está en el chat. Y Manrique. A ver, muéstrale, señorita Manrique. De todas maneras, le sale 2643. Está mal, señorita. Bien. Pasamos a una... Ya lo corregí en el chat. Rivera, ya te puse. Ya venimos. Sí, Rivera. Ya tú lo corregimos. Pasamos a un segundo ejercicio. A ver, estamos todavía conociendo las fórmulas. O sea, todavía no han puesto las fichas. Vamos a ver. Miren bien si sumo resto. Allá hay el valor de la expresión E. A más B menos C. A más B menos C. Cuidado que puede salir esta negativa. Nadie sale. A más B menos C. A más B menos C. Fuera. A más B menos C. C. A más B menos 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 C. A más B. A más B menos C. 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 A más B. A más B menos C. A más B menos C. A más B menos C. 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 C.